Hola, mi nombre es Helen Alfaro y en nombre de la Universidad de Costa Rica les saludamos. Yo pertenezco al TCU 620 Apoyo Escolar y Desarrollo Comunal y es por eso que hoy vengo a hablarles acerca de la tercera parte de las características que debemos tomar en cuenta cuando realizamos una redacción. Hoy nos centraremos en lo que es la extensión y el tiempo, además en otras características importantes que debemos tomar en cuenta también. Y bueno, con respecto al tiempo, la prueba ordinaria consta de dos horas y para las personas que tienen adecuación curricular se les darán tres horas. En cuestión de extensión, tenemos que para la prueba ordinaria se les pedirán 300 palabras y para las personas que tienen adecuación curricular se les pedirán 200 palabras. Ahora bien, hablemos de los tachones o los errores. Los tachones no están permitidos. Yo no puedo ni poner corrector en alguna palabra ni tampoco pasar un rayón a las palabras que he puesto de manera equivocada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Esta es una página de redacción normal. Digamos que yo iba escribiendo y cometí un error aquí en la primera página y puse, por ejemplo, vaca con B. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir al último renglón que está acá, pondré asterisco número 1 si este fue el primer error y pondré la palabra corregida aquí, vaca con B. Digamos que cometí otro error acá a lo largo de la página. Entonces pondré coma asterisco número 2 si este es el segundo error y pondré la palabra corregida. Debemos tener en cuenta que los errores se corrigen en la misma página. Si yo paso a la página siguiente y cometo otro error en la página siguiente, pues ahí mismo en esa página siguiente corregiré mi error. Ahora bien, hablemos acerca de una palabra muy importante. Cuando utilizamos una serie de objetos o situaciones ponemos etcétera. Podemos utilizar la palabra etcétera solo si no es un escrito formal, pero la redacción es un escrito muy formal. Así que en vez de poner la palabra etcétera, vamos a poner la frase entre otros. Espero que les haya servido mucho esta información, los ejemplos y será hasta la próxima. Gracias.